Pocos son los casos de dengue y poca es la población que detecta y destruye los focos de criaderos en sus casas, donde el sector salud del municipio de Jaldipan, Veracruz, continúa con estas jornadas de abate contra este mosquito, que sin lugar a duda estas jornadas seguirán en esta temporada de lluvias, por el cual esta unidad médica exhorta a la población que de presentar algún síntoma de esta enfermedad, acudir a su centro médico. Mire, la coordinación que hemos tenido con el Centro de Salud, Insolidaridad y Insregimiento Ordinario, afortunadamente no se han reportado alarmantemente los casos de dengue. Se está trabajando en forma preventiva en busca intencionada de todos los febriles. Todo febril que llega a la unidad médica tiene que ser sometido a estudios para que descartarla, para que pueda encontrarse un caso o descartarlo. ¿Cómo? Se le va a tomar sus estudios, su estudio epidemiológico y las muestras, si es que tiene dolor de cabeza, dolor ocular, dolor articular, dolor de los músculos y dolores de postración. Estos son los síntomas que harían suponer un caso de dengue. Si después de tomar la muestra sale negativa, se descarta el caso y si sale positiva, se continúan los trabajos preventivos. Para TBS Noticias, www.tevesureste.com, Elizabeth Martínez.